Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz. Mi felicitación muy cariñosa a todos los trabajadores de la construcción que en este día celebran su fiesta, la fiesta de la Santa Cruz. Escuchemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. La fiesta de la Santa Cruz tiene en México un sentido muy especial, unido por un lado a los trabajadores de la construcción, y por el otro, sobre todo en las comunidades indígenas, a la ecología y al cuidado de los nacimientos del agua. ¿Relación casual entre Cristo, cruz, fuente de vida, y los lugares especiales donde brota el agua? Sin agua no puede vivir el pueblo. Sin Cristo no tiene una vida verdadera. La religiosidad popular está estrechamente ligada a la cruz, y sin cruz no se puede entender todo el movimiento que le lleva a encontrar caminos de vida. La cruz es signo e instrumento de nuestra salvación. Muchos han tratado de suprimirla de los lugares públicos, como si fuera ofensa para quienes dicen no ser católicos. Si la cruz se presenta como conquista e imposición, como signo de prepotencia, tendrán toda la razón quienes se oponen. Pero si la cruz se presenta como el mismo Jesús que se inmola y se entrega por amor a todos, tiene el sentido de oferta de salvación y de apertura a las diferentes maneras de pensar. Si pensamos en Cristo crucificado, recibiendo más insultos e improperios que adoración o suplicas, y que a pesar de eso ofrece su perdón y su salvación, podremos entender el verdadero significado de la cruz. La cruz como el camino para la resurrección. Nunca debe significar la cruz imposición o sometimiento de los hermanos. Nunca será motivo de chantajes o sabotajes, porque la cruz de Jesús siempre será fuente de vida y reconciliación. Cuando Jesús nos invita a seguirlo, pone la premisa de negarse a sí mismo, cargar la cruz y solamente después emprender su seguimiento. Hoy contemplemos a Jesús en lo alto de la cruz. Escuchemos sus últimas palabras dirigidas al Padre. Después, contemplemos nuestra vida, nuestro mundo, tan alejados del verdadero sentido de esa cruz de Jesús, y despertemos en nosotros el deseo de seguir a Jesús. Claro, ya lo sabemos que tendremos que negarnos a nosotros mismos, dejar el egoísmo, asumir con agrado la cruz que Jesús nos ofrece, y después, solo después, emprender su seguimiento. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.